Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Jackie Miranda el día de hoy como pudiste ver en el título te voy a estar explicando cómo hacer corazones con estas pinturas, estos son unos eyeliners que se activan con el agua solamente aplicas un poquito de agua y lo mojas con un pincel finito, depende lo que vayas a hacer aquí lo que nosotros vamos a estar haciendo, van a ser unos corazones y es muy fácil de hacer vamos a estar haciendo dos circulitos, así con un pincel finito dos circulitos y luego los vas a unir para abajo esto es una técnica que aprendí hace poquito y es súper fácil de hacer ya que hay otras maneras para hacerlo pero de esta manera encontré que es la mejor manera de poder hacerlos ya que solamente son dos círculos, los unes para abajo y si los quieres alargar un poquito pues los alargas con el pincel y listo, ya tienes tu corazón hecho aquí yo voy a estar utilizando esos tres colores que les mostré que es el anaranjado, el amarillo y el rosadito estos eyeliners que les mostré, esos tres colores, lo que me gusta es que como son activados con agua es más fácil para tú poder usarlos porque lo que es un eyeliner regular a veces se seca muy rápido te deja como en pedacitos, este no, esto es una pintura como si fuera tipo tempera pero esto es obviamente para el rostro y es más fácil para tú poder crear lo que tú quieras hacer ya sean corazones, florecitas, puedes hacer delineados también con ellos es más fácil maniobrarlo porque es con agua además de que estos colores son neones que en la oscuridad también se notan y se ven bien bonitos espero que estés apreciando muy bien lo que es cada detallito como lo estoy haciendo para que tú también lo puedas hacer así de esta manera lo puedes hacer más pequeñito, lo puedes hacer más grande depende del tamaño como tú quieras hacerlo yo quise hacerlo aquí como si fuera en toda la cuenca pero debajo de mi ceja, en todo ese borde tú lo puedes hacer nada más en el final de tu ojo aquí tú decides como tú lo quieres inclusive yo le iba a añadir como unos diamantitos algo en los ojitos pero solamente lo que hice fue aplicar una sombrita nada más y así está listo nuestro primer ojo también quise repetir el proceso en el otro ojo para que tú pudieras ver muy bien y lo puedas repetir cuantas veces tú quieras para que te pueda salir y así está listo nuestro primer ojo en este canal vas a poder encontrar lo que van a ser muchas técnicas de maquillaje ya seas principiante, ya sea que sabes un poco más de maquillaje ya que tengo algunos de cortes, algunos más sencillos para principiantes así que puedes suscribirte si es que aún no lo has hecho para que puedas ver todos estos videos y los próximos que voy a subir y obviamente dale ahí a la campanita para que puedan avisarte cada vez que yo suba un video nuevo y aquí para mi rostro voy a estar aplicando este primer de la marca de Wet n Wild es muy bueno porque te ayuda a matificar tu rostro si tienes piel grasa o mixta y también te ayuda a minimizar lo que son los poritos como base voy a estar utilizando esta de la marca de L'Oreal infalible que ya saben que esto es un acabado natural como lo puedes aplicar una segunda capa y lo puedes hacer cobertura completa yo lo que hago es que con el mismo aplicador me la estoy aplicando y luego con una esponjita voy a pasar a difuminarla como concealer voy a estar utilizando el de la misma marca solamente voy a estar utilizando un poquito porque tiene mucha cobertura y me reseco un poco solamente en estos puntos estratégicos y lo voy a estar difuminando con una esponjita húmeda para que este se difumine muy bien con lo que es la base ahora voy a estar sellando todo lo que es la base lo que es el concealer con este polvo de Maybelline que es Shine Free que te ayuda a matificar muy bien la piel si tienes piel grasa también y para que tu base te dure mucho más tiempo como contorno voy a estar utilizando este de la marca de Wet n Wild me gusta porque tiene ya el tono de contorno que va perfecto con mi tono de piel que es un tono frío y me gusta este tono y también tengo el tono frío que lo utilizo también para iluminar últimamente me está gustando hacerme lo que es el contorno de la nariz con los deditos ya que de esta manera voy más precisamente en donde quiero contornear es mucho más fácil de hacer ya que tienes pues obviamente tus deditos ahí a la mano aunque les puedo confesar que como tengo las uñas así de largas se me hizo un poquitín de difícil pero nada aquí ahora con el blush voy a estar utilizando este de la marca de Bound es un rosadito bastante fuertecito como un tono tirando como a vino y lo voy a estar aplicando nada más en mis mejillas y como iluminador voy a estar utilizando este de la marca de Make of Revolution es un tono también como bronceadito pero a la misma vez da esa luz que necesitas en este maquillaje y lo voy a estar aplicando en la zona alta de mi rostro fuera de cámara me estuve aplicando lo que son las pestañas magnéticas saben que tengo vídeo de eso se los puedo dejar el link en la parte de arriba para que puedan ver y me estuve aplicando un poquito de esta sombra para no dejar ese espacio muy vacío es una sombrita que lo que tiene es un poquito de brillo ahora como labial quise aplicarme un rosadito para que se viera en contraste de este maquillaje es un rosado bastante brillante y así es como terminó el look espero que les haya gustado no se olviden de dejarme un dedito arriba y suscribirse para próximos vídeos nos vemos hasta luego chau